El manuscrito de Bowenich es un enigma histórico que data del siglo XV Se trata de un libro misterioso escrito en un lenguaje desconocido Acompañado de intrigantes ilustraciones Y es que a pesar de los esfuerzos de numerosos investigadores a lo largo de los años Nadie ha logrado descifrar su contenido Bienvenidos a Misterio Inc. Hoy te cuento esta historia Su origen y autoría continúan siendo un enigma sin resolver El manuscrito ha desafío la comprensión humana Ya que parece estar más allá de la lógica y la criptografía moderna Su contenido ha sido objeto de especulaciones Desde ser un compañero de conocimientos ocultos hasta un elaborado engaño Sin embargo su misterio persiste Y el manuscrito Bowenich continúa siendo uno de los tesoros más enigmáticos de la historia Fascinando a investigadores y aficionados a lo desconocido por igual ¿De qué crees que trata este libro? ¿Será una civilización perdida en el tiempo o un simple engaño? ¡Te leemos! ¡Te leemos!